A tan solo un mes de haber dejado los pinos, la actriz Angélica Rivera decidió salir de México y refugiarse en su nuevo hogar, ubicado en la avenida Highland, de Los Ángeles, Estados Unidos, zona que es conocida por ser una de las más exclusivas de la ciudad. De acuerdo con información publicada en el portal TV Notas, la ex primera dama se mudó el pasado 12 de diciembre y su nueva casa le costó 63.680.000 pesos mexicanos. La residencia cuenta con 5 habitaciones, 4 baños completos, patios delanteros y traseros. En una entrevista realizada por el medio antes citado, una persona cercana a Angélica Rivera explicó lo que sucedió con ella. Está tratando de retomar su carrera como actriz porque los últimos seis años fueron intensos para ella y su familia, aseguró la fuente. Ser la primera dama ha sido el papel más difícil de su vida, ya que fue blanco de muchas críticas. Asimismo, aseguró que en la ciudad de Los Ángeles su hija Sofía estudia actuación, además, ahí se encuentra y hay más oportunidad de que pueda hacer carrera como actriz. Vivir aquí le permite estar cerca de su hija, aunque también quiere estar lejos de México. Angélica Rivera quiere estar lejos de su país porque, de acuerdo con la persona entrevistada, hay mucha gente que la odia gracias a los escándalos como el de la Casa Blanca y por eso la siguen atacando en redes sociales. Tiene escoltas, pero quiere mantener un perfil bajo y pasar desapercibida, de hecho no quiere que ni le tomen fotos. Hasta el momento, la actriz no ha mencionado nada acerca de estas declaraciones, con información de Basta, TV Notas e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments